Ya yo aprendí a jugar con ella, por eso yo le hago todo lo que yo quiera Nunca va a la bellaquera, porque le tengo ganas Por la noche entera, entera, la noche entera, entera Y a su manera, las posiciones que ella quiera Rompemos cama, escritorio y bañera Sigo nadando en la marea, cuando se monea A su manera, las posiciones que ella quiera Rompemos cama, escritorio y bañera Sigo nadando en la marea, cuando se monea Café y tan so que me lo voy a comer, yo no chicho en el carro, yo pago un hotel La evidencia la voy a desaparecer, y si mañana no quieres te vuelvo a meter Si me vas a testear, podemos inventar, no tengo que capearse por no enrolar Le beso el cuello, se empieza a tocar, rentamón y la verdad al frente al mar Te te la tomo ahí cuando llega, nos arrebatamos y te agabo, te entrega Que conmigo la nave tú navegas, y que estás segura aunque del piso despega Que te entrega, yo sé que desea, yo soy tu to' al lado y sube la marea De peluso, la aldea y gatea, desde Dios te lamo y te juquea Yo quiero menel y tú el amor a celi, yo el amor a celi, tú quieres meter Y después de chingar salimos a comer, volvemos a fumar y lo volvemos a hacer Esto parece porno, yo me trastorno, suéltate el pelo, quítatelo adorno Los dos sudando, esto parece un horno, soy parte de tu sexual estorno Ella me lo agarra, se espantarra, se lo pone adentro, el polvo yo me amarra Con los brazos, yo la caso, se la tiro adentro, solo si me caso Me compro un Mercedes, ya que estrella el tollo, ya me mama el bicho, yo le mamo el bollo Y la lengua salvaje se le va en el joyo, si mama yo guío y no cojo el tollo Y a su bandera, a las posiciones que ella quiera Rompemos cama, escritorio y bañera Sigo nadando en la marea, cuando se monea A su bandera, a las posiciones que ella quiera Rompemos cama, escritorio y bañera Sigo nadando en la marea, cuando se monea Dímelo baby, yo te quiero ver, vamos pa'l hotel, yo voy a prender La pantalla, el clito, yo me derrito, obligao' mamita, te la voy a comer Engrifao, tamo en droga, las posiciones son tal de yoga Me lo mama, se ajora, se atraganta, se ajoa Puedo meterte, quiero coger, prende la luz que yo te quiero ver Te quito el panty y te dejo el brasier, te ponen bellaca, maruña en la piel Se pone celosa y no es nada mío, que cojones, en verdad me río Todas las que me tiran, se buscan un lío, lo quieren mamar casi siempre querido Nadie lo sabe, no se lo diga a nadie Yo sé que tú eres cálido, dime qué vamos a hacer Yo te quiero romper, yo te quiero romper Nadie lo sabe, no se lo diga a nadie No se lo diga a nadie Yo sé que tú eres cálido, qué vamos a hacer Yo te quiero romper, yo te quiero romper Ya yo aprendí a jugar con ella, por eso yo le hago todo lo que yo quiera Nunca va a la bellaquera, porque le tengo ganas Toda la noche entera, entera, la noche entera, entera Y a su manera, a las posiciones que ella quiera Rompemos cada escritorio Capuete la comisión Música Palabana We love Commission boys La, 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 la your kiss